Música Ejecutando presentación dramática Los mejores héroes de la galaxia Sus peores enemigos Todos compiten en un combate legendario Los héroes salen a Dormelea ¡Uno se está de conventa! ¡Unias el boss! ¡Esto acaba ahora! ¡Lo diste todo! Acabamos de empezar ¡El dinero de encima! ¡No me puedes resistir! ¡No me calmo! ¿Qué está hecho? ¡No! ¡No! Deoxys ¡Qué locura! ¡Ontens! ¡No! 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 ¡Luchamos contra mí! ¡El mal se escabulle entre nuestros héroes! ¡Sí! ¡La vida! ¡El camino! ¡Ahora! Los villanos toman la delantera! ¡No! 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 ¡A morir! ¡Ahora, pues! ¡Indefenso! ¡A morir! Una recompensa inmediata única sería... ¡A morir! 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 ¿Por qué lo hizo? ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! ¡A morir! El lado oscuro sigue eclipsando a la luz. A mitad del camino hacia la victoria... ¡Es mejor no moverse! ¡Vas fíjate en mis manos! ¡Ya te tengo! ¡Ay! ¡A morir! ¡Una trampa está lista! ¡A morir! ¡Acabamos de empezar! Es inútil. Es inútil. ¿Se acabó? Están defensores. ¡Demasiada gente! ¡Los héroes no pueden detener la Moulsacre! 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 Vas a escapo de mí, yo te dejo enfrentarme a mí. No se escucha ni una broma sobre lagartijas mientras Bosk silencia a la competencia. ¡Suscríbete al canal!